Música A tapa y espada defendí el amor, que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó, y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida me espadaba que mi enemigo el pasado me hundió A tapa y espada, mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A tapa y espada, pedí lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espadaba que mi enemigo el pasado me hundió A tapa y espada, mi vida la daba por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló A tapa y espada, pedí lo que amaban, todo cayó Ahora me queda el presente, herida de muerte en mi corazón Por tu amor Por tu amor En mi corazón Sabes Extraño Extraño Música Hola Hola que tal Chiquita bonita Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón En mi corazón En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Música Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Música Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo Música En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Tú eres la razón Música Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Música Música ¿Quién espera la almohada? Para acariciar tu cara, es de sabana de seda, que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada? Para acariciar tu cara, es de sabana de seda, que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna? Para entrar por tu ventana, y velar tus sueños, es el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? Que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado de tu corazón Como quisiera, tenerte en mis brazos, para decirte, lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy, y siempre seré, tu eterno enamorado ¿Quién toque tu piel? Que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios Quisiera ser yo, que muerda tus labios ¿Quién te acaricia, amor? Ser eterno enamorado de tu corazón Música Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no Música La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no No Oh 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 no Estuvimos frente a frente sin poder decirnos nada La voz entrecortada por las lágrimas Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás De sacarte de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Te amo, te amo, te amo He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo más Y no te amo, te amo y no te amo Yo te amo, te amo, te amo, te amo más quiero cantarle esos ojos tan negros tan negros que yo quiero quiero decirles esos labios que si no me besan me muero mi pensamiento mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero mi luna mi estrella acércate más a mí y dame un beso de amor quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor mi luna acércate más a mí y dame un beso y dame un beso quiero cantarle quiero cantarle los ojos tan negros tan negros tan negros que yo quiero quiero decirles y dame un beso que si no me beso me muero mi pensamiento mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero mi luna mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Perdóname mi amor, pero esto ya no puede ser Pedí todo de mí y sin embargo fracasé Entregué de mi vida lo mejor de mis años Mi primer amor, mi primera vez Y ahora solo me deja este cruel desengaño Rompiendo en mil pedazos mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar por ti es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti amor perdóname Y aunque ya todo terminó Hoy te amaré Por siempre Y para siempre Porque tu amor Nunca olvidaré Te entregué de mi vida Lo mejor de mis años Mi primer amor, mi primer amor, mi primera vez Y ahora solo me dejas este cruel desengaño Rompiendo en mil pedazos mi pobre corazón Llorar, llorar, llorar por ti amor perdóname Es lo único que haré Llorar, llorar, llorar por ti amor perdóname Y aunque ya todo terminó Te amo y te amaré Música Eres para mi Eres para mi Eres para mi La tinta de mis versos Mi canción Al sentir el desdén de tus brazos Me haces suspirar Muy dentro de ti Se pierden los anhelos La ilusión La ilusión Que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Otro para vaciar este dolor Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Deseándote el corazón Se pierden los anhelos Se pierden los anhelos Se pierden los anhelos La ilusión Lo que el día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz, otro para vaciar este dolor Que me mata o no, y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz, otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Ayer, mirando al cielo Cuéntame, di, que aún te quiero Que aún te quiero Se seguí de mi queriendo Sí Miré la última estrella, cuando le di aquel primer beso Me dijo que me amaba, lo nuestro fue amor en silencio Cuando tus labios, en mis labios, se abrieron por primera vez Me dijo que nunca, la deje de querer Y que te quiero, jamás he de olvidar Cuando le di aquel primer beso, el primer beso Amor 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 Me dijo que nunca la deje de querer, me dijo que quiero, jamás he de olvidar, cuando le di aquel primer beso, el primer beso de amor. Ya me cansé de llorar, no hay lágrimas que derramar, tu recuerdo llenó el vacío que me dejaste al marchar. Esa noche no tuvo final, porque aún me calcina el mar, que dejó en mi vida un estío que me quisiera arrancar. En las noches no puedo dormir, y despierto y me pongo a soñar, ven regresa y sueña conmigo, quiero volver a empezar, como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar. Ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar. Esa noche no tuvo final, porque aún me calcina el mar, que dejó en mi vida un estío que me quisiera arrancar. En las noches no puedo dormir, y despierto y me pongo a soñar, ven regresa y sueña conmigo, quiero volver a empezar. Como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar, ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar. Ven regresa, te espera tu nido, como ave que vuela en abril, pero ya se cansó de volar. Pero ya se cansó de volar, ven regresa, te espera tu nido, quiero volver a empezar. Amor, te necesito tanto, tanto, quiero volver. Porque me acostumbré a tus besos, a estar entre tus brazos, a tus suaves caricias, estar cerca de ti. Me acostumbré en la noche, al calor de tu cuerpo, a no vivir mi vida, si no estás junto a mí. Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver. Quiero volver, quiero volver, a sentir tus dulces labios otra vez. Quiero volver, pues te necesito cada amanecer. Quiero volver, sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer. Te necesito, como te extraño, sin ti no vivo, quiero volver. Quiero volver, quiero volver, a sentir tus dulces labios otra vez. Quiero volver, pues te necesito cada amanecer. Quiero volver. Quiero volver, pues sin ti, mi amor, yo voy a enloquecer. Quiero volver, pues te necesito cada amanecer. 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 No, no quiero ni pensar en noches tristes, ya no quiero la melancolía en mi existir. Porque ya he vivido tantos años solo, esperando refugiarme en un amor así, si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo, porque todo lo que soy. Te lo debo a ti y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero, te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión siempre a mi lado estás más que amiga. Una entera mujer Mi embragamita, todo lo hago, que salgo de mi chiquitita Carre macho Carre macho Carre macho Te lo debo a ti y a tus desvelos, te lo debo a ti por tus te quiero, te lo debo a ti por tus secretos, porque cada triunfo es por tu aliento y porque en cada decisión siempre a mi lado estás más que amiga. Una entera mujer Amor Gracias por tus besos, por tantas caricias, mil gracias te doy, pues tú eres en mi vida, el más bello sueño, mi única ilusión. Amor Cuando estoy contigo No me falta nada, siempre brilla el sol Pues tú, con tu gran cariño, eres el consuelo de mi corazón Amor Eres lo más bello, lo más importante que te ha sucedido Bendito Dios, bendito Dios, porque te puso en mi camino, porque yo vivo desde que te conocí Amor Amor Eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y yo entre en tus brazos, con tu gran cariño, mil gracias te doy Amor Si supieras Cuanto te amo Quedaría Quedaría mi vida por ti Amor Amor Eres lo más bello, eres lo más bello, lo más importante que me ha sucedido Bendito Dios, porque te puso en mi camino, porque yo vivo desde que te conocí Te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza a seguir viviendo Si estoy muy mal, tú me consuelas con tus besos Y yo entre en tus brazos, con tu gran cariño, mil gracias te doy Amor Amor Soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos Mi guitarra y yo 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 Y así de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras portarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Que le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras portarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo 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 Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Nunca me amaste, lo sé Que lo intentaste tal vez Y aunque te amé con pasión Sé que no te olvidaré No puedo dejarte de amar Y me he puesto a olvidarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar Aunque quiera No puedo No puedo dejar de ti Los días y las noches sin ti Son una eternidad Ah, yo sé Que aunque pasen muchas noches Y muchos días Jamás, jamás Dejaré de amar No puedo dejarte de amar Y me he puesto a olvidarte No puedo dejar de ti Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejar de te amar Aunque quiera No puedo No puedo dejar de ti Los días y las noches sin ti Son una eternidad Disculpe a usted Yo le pido perdón Si le he dado motivo Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que a usted le sobra Cariño Usted Usted Me sabrá perdonar Por ser tanto tebrido Usted Me sabrá perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe a usted Disculpe a usted Disculpe a usted Yo no quiso vender Con mi noble cariño Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Y usted Y solo usted Ha hecho que la quiera Más Más Chiquitita Arre Usted Usted Me sabrá perdonar Por ser tan atrevido Usted Me sabrá perdonar Por lo tonto que he sido Disculpe a usted Yo lo quise ofender con mi noble cariño Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Y le diré, mi experiencia total muere junto conmigo Cuando te perdí, no me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar No me da vergüenza llorar Porque el que te quiero me está matando tu traición Pero este amor que siento por ti Es más grande que el dolor Tu procedimiento me hizo padecer dejando en mi pecho Una herida cruel al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Música A tapa y espada defendí el amor Que tu me curabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tu Porque en fin revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida me espadaba aquel Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada defendí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Herida de muerte en mi corazón Música 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 Porque en fin revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daban Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espadaba aquel Me enemigo el pasado me hundió Me enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada perdí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Herida de muerte en mi corazón Todo cayó Todo cayó Todo cayó En mi corazón Sabes Extra Música Hola que tal Chiquita bonita Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera Que me puedas Querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Quisiera saber Saber la manera Que me puedas Querer Chiquita bonita ¿Qué puedo hacer yo? Para que me quieras Con todo tu amor Chiquita bonita Quisiera saber Saber la manera Que me puedas Querer ¿Quién será la almohada Para acariciar tu cara? De sabana De seda Que tu cuerpo hermoso Enreda ¿Quién será la luna Para acariciar tu cara? De sabana De seda Que tu cuerpo hermoso Enreda ¿Quién será la luna Para entrar por tu ventana? Y velar Y velar tus sueños Es el sol que te levanta ¿Quién toque tus pies? ¿Quién muerda tus labios? Que te acariciar tu amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quisiera ser yo Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acaricie amor, ser eterno enamorado de tu corazón Como quisiera tenerte en mis brazos, para decirte lo mucho que te amo Y que yo, que yo soy, y siempre seré, tu eterno enamorado Quien toque tu piel, quien muerda tus labios Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado Quisiera ser yo, que muerda tus labios Quien te acaricie amor, ser eterno enamorado de tu corazón Se duerme en la luna, en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tu eres la luna, y yo soy el sol Durmiendo en la cuna, de nuestra ilusión La noche desnuda, nos daba calor Pintando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda, nos daba calor Pintando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, no conoce el final Sin punto final, porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril, que no voy a olvidar Oh no 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 Oh no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta vez he decidido ya no verte nunca más Aunque muera de tristeza si tú aquí no estás He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás Es sacar de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más He pasado mi manera de olvidarte Pero llego a la misma conclusión He tenido tantas ganas de dejarlo todo atrás Es sacar de mi vida y volverme a enamorar Pero te amo, te amo y no te puedo olvidar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Pero te amo, te amo y me duele terminar Te quiero tanto mi vida que no puedo más Tengo que cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, te amo y no te amo Que yo quiero, te amo y no te amo Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella, que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Te lo juro, mi hija Que eso eres para mí Mi luna Y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan Me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor Son de ella Que es la mujer que más quiero Mi luna, mi estrella Música Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Acércate más a mí Y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro amor Quiero sellar nuestro cariño Llevando tu sabor Música Perdóname mi amor Pero esto ya no puede ser Pedí todo de mí Pedí todo de mí Y sin embargo Fracasé Entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me deja Este buen desengaño Rompiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar Llorar, llorar Llorar por ti Es lo único que haré Llorar, llorar Llorar por ti Amor, perdóname Y aunque ya todo terminó Hoy te amaré Por siempre Por siempre Y para siempre Porque tu amor Nunca olvidaré Te entregué Te entregué de mi vida Lo mejor de mis daños Mi primer amor Mi primera vez Y ahora solo me deja Este buen desengaño Rompiendo en mil pedazos Mi pobre corazón Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar por ti Es lo único que haré Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar por ti Amor, perdóname Que aunque ya todo terminó Te amo Hoy te amaré Te amaré Te amo 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 Mi canción, al sentir el desdén de tus brazos, me hace suspirar Dentro de ti, se pierden los anhelos, la ilusión Que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, que ni me mata Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, deseándote corazón Muy dentro de ti, se pierden los anhelos La ilusión, que algún día dejaste en mis manos, y hoy la veo volar Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Y dame tres minutos, por favor, uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor, con el tercero te digo adiós Ayer, mirando al cielo, cuéntame di, que aún te quiero Y aún te quiero Y aún te quiero Y de la última estrella Cuando le di, que aún te quiero Cuando le di a aquel primer beso El primer beso, el primer beso de amor Cuando tus labios de mis labios, se abrieron por primera vez Me dijo, me dijo, me dijo que nunca, me dijo que nunca, ya deje de querer Me dijo que nunca, ya deje de querer Cuando le di a aquel primer beso, el primer beso de amor Ya me cansé de llorar 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 Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Me regresa Me regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me cansé de llorar Porque aún me cansina el mar Que dejó en mi vida un hostil Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven, regresa y sueña conmigo Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Ven, regresa, te espera tu nido En las noches no puedo dormir En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven, regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven, regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Amor, te necesito tanto, tanto Quiero volver ¿Por qué? Me acostumbré a tus besos A estar entre tus brazos A tus suaves caricias Estar cerca de ti Me acostumbré en la noche A calor de tu cuerpo A no vivir mi vida Si no estás junto a mí Te necesito Como te extraño Sin ti no vivo Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Pues te necesito Cada amanecer Quiero volver Sin ti, mi amor Yo voy Enloquecer Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver A sentir tus dulces labios Otra vez Quiero volver Pues te necesito A cada amanecer Quiero volver Quiero volver Pues sin ti, mi amor Yo voy A enloquecer Quiero volver Música Esta canción va para ti hija Música No, no quiero ni pensar que un día me dejes Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Música Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás más que amiga Una entera mujer Música Y en verdad mija Todo lo hago Es algo de ti chiquitita Música Música Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás más que amiga Una entera mujer Música Amor Gracias por tus besos Por tantas caricias Mil gracias te doy Música Pues tú Eres en mi vida El más bello sueño Mi única ilusión Música Amor Cuando estoy contigo No me falta nada Siempre brilla el sol Pues tú Pues tú Con tu gran cariño Eres el consuelo En mi corazón Amor Eres lo más bello Lo más importante ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué te ha sucedido? Bendito Dios Que te consuelas Con tus besos Y entre tus brazos Con tu gran cariño Mil gracias te doy Música Ay Si supieras Cuanto te amo Quedaría 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 mi vida por ti Amor Amor Eres lo más bello Lo más importante Que me ha sucedido Bendito Dios ¿Por qué te puso en mi camino? Porque yo vivo Desde que te conocí Te conocí Amor Eres el motivo Que me da la fuerza A seguir viviendo Si estoy muy mal Tú me consuelas Con tus besos Yo entre tus brazos Por tu gran cariño Mil gracias Te doy Amor Soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Soy de los hombres Que suelen haber Que cantan y lloran Por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras portarte las penas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Que le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisiera Y quisiera estortarte las penas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo 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 Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Sé que no puedes sentir Lo que yo siento por ti Y aunque me aferro a tu amor Y aunque me aferro a tu amor Sé muy bien que terminó Nunca me amaste Lo sé Que lo intentaste tal vez Y aunque te amé Y aunque te amé con pasión Sé que no te olvidaré No puedo dejarte de amar Y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Cuando tú no estás No puedo dejarte de amar Aunque quiera No puedo No puedo dejarte Los días y las noches sin ti Son una eternidad Ah Ya sé Y aunque pasen Aunque pasen muchas noches Y muchos días Jamás 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 Dejaré de amarte No puedo dejarte de amar y me he puesto a olvidarte No puedo dejarte de ti Los días y las noches sin ti Solo una eternidad cuando tú no estás No puedo dejarte de amar aunque quiera No puedo dejarte de ti Los días y las noches sin ti Solo una eternidad Disculpe a usted, le pido perdón si le he dado motivo Ya lo entendí que yo no puedo ser ni su amor ni su amigo Comprendí que no me puede querer y no estoy ofendido Le diré que me duele saber que a usted le sobra cariño Usted me sabrá perdonar por ser tan atrevido Usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido Disculpe a usted, yo no quiso vender con mi noble cariño Y le diré mi experiencia total Muere junto conmigo Y usted, y solo usted Ha hecho que la quiera más, más chiquitita Arre Arre Usted me sabrá perdonar por ser tan atrevido Usted me sabrá perdonar por lo tonto que he sido Disculpe a usted, yo no quiso vender con mi noble cariño Y le diré mi experiencia total Muere junto conmigo Y le diré mi experiencia total Muere junto conmigo Cuando te perdí No me conformé con la realidad No me conformé con la realidad Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro unido Muy triste Muy triste quedó Y solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse Me puse a llorar Me puse a llorar No me da vergüenza llorar Mi herida cruel Mi herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Por otra parte Me puse a llorar Por otra más Agustias No es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.